¿Cómo va esta partida? Vale, somos tres azules, un verde y un moraete. Iremos con los piqueros imperiales para subirlos. Tenemos estos que... Voy a poner los escudetes estos de mercenarios. Para hacer un poco de apoyo. Una ardillería verde. Los costilleus para arrasar una de las primeras oleadas. Y para... Para el principio... Tiraré de arqueros. Pero si me van a terminar la munición pronto. Piqueros milicianos. Pero me van a coger experiencia. No, ya está. Vamos a ir con los arqueros y ya está. No he visto lo que tenían los demás. Tenía que haberme fijado también. Bueno, vamos a ver. A ver qué tienen. Sargentos alabarderos o alabarderos. Una de caballería. Y dos escudos. Perfecto. Y no son sargentos. Son alabarderos. Y no son las semillas. No son las que no son los demás... Oscullos. 금... ¡Gracias! ¡Gracias! Eh, la munición no va a aguantar. Ah, pero tiene escudos por aquí de elite. Esta caballetita que hará algo, supongo. No sé si hay nivelas de verdad. ¡Gracias! 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 Vale, ya no tienen munición. Perfecto. Vale, a la derecha está limpio. ¡Vamos! 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 ¡Unidades! ¡Assemblados! ¡Vamos! ¡Vamos! Vendrá ahora una unidad por ahí. Vamos a intentar ransearlos. Otra vez, ya verá. No. ¡Vamos! 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 Vale, a ver si salen todos. ¡Unidades! ¡Assemblados! ¡Solvame! ¡No miedo! Vale, cargamos. ¡Vamos! 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 Y ahora ya sí que... Bueno, podemos aprovechar la caballería y la suicidamos. En alguna de los... Sí, vamos a hacer eso. Vamos a ver si se recuperan un poco. Vale, por allí se van a ocupar estos. Allí solamente hay uno. ¡Unix! ¡Assemblados! ¡Vamos! 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 ¡Vaya cagada! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué mal? ¿Qué pasa? 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 ¿Y ahora por qué se ha pirado el que estaba aquí? ¿Qué pasa? 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 Vale, defendamos los aldeanos Es lo importante No, parece que está Vale, nos vienen ahora por allí Ahora se van todos para allá Y dejan los aldeanos Perfecto Y dejan los aldeanos Y dejan los aldeanos Y dejan los aldeanos Y dejan los aldeanos Se me ha olvidado Vale, todo esto Perfecto Voy a hacer esta Y luego ya vamos a las batallas campales No sé si aquí mis compañeros han dicho algo Y dejan los aldeanos Y dejan los aldeanos Vamos a sacar esta gente Vamos a quitar los arqueros Estos Vamos a meter unos arcabuceros Arqueros, 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 una de escudos Vale, voy a quitar esta Y vamos a meter escudos Tampoco tiene que ser porque O sea, no tiene que ser necesariamente Joder, es que si no, no puedo Vale, si quito y esto Puedo meterlos Pues me voy a poner estos escudos Voy a poner de momento esta La caballería Y me voy a dejar los Los escudos imperiales Aunque me chupen experiencia Pero es que si no Se va a complicar mucho la La esta La ronda No sé qué tienen después de esos arqueros Vale, creo que desde aquí No está bugueada la carga Vamos a comprobarlo Pues, desde luego Ahí está A ver si no me van a dar mucho caballo Qué guapa está esa skin, eh Yo no sé con qué Con qué daban esa skin Pero Yo no la tengo Y está bastante chula A todo esto Solamente tenemos unos escudos Los va a meter aquí en los escudos. Voy a meter la carga por aquí. ¿What? ¿Pero qué hace? Pero... ¡Hombre de dios! Desde aquí supongo que la carga se va, ¿no? Pues no, desde aquí tampoco. Ahí sí que se va. Tendré que hacer la... Vale. Vale, ahora los caballos los tengo que recuperar. He perdido bastantes. Hostia, sigo perdiendo. ¿What? Vale, alguna bomba me ha tenido que caer. Joder. Vale. Vale, ahora haremos la carga desde aquí Nadie nos los está Reteniendo Y a ver que se llevan Son nueve costillones, son la mitad justo Bueno, se han llevado bastante Hostia, escudos Y por allí nada Oh my god, espérate Vale, por aquí hay unos escudos Pero hay una caballería Vamos a poner Units, assemble No jodas ¿No vienen por detrás? Bueno Yo vamos a matarlos, ya de esos hacieron Por favor Estoy gastando ahí a escorpión Malgastándolo Mierda No jodas ¡Vamos! Mierda Mierda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!